Mamá instantánea ¡Ya estoy en casa! ¡Cielo santo! ¡Hoy estoy que no paro! Vaya, ¿y qué es lo que iba a hacer yo ahora? ¿Cuánto me gustaría tener otro cuerpo? ¿Qué cosas tiene? ¿De quién hablas? Mamá está bastante cansada ¿Qué le pasa? Pues verás Doraemon, me gustaría ayudar a mamá Nobita Vale, ahora verás La fotocopiadora instantánea Con esto se pueden crear fácilmente varias copias de cualquier persona La dirigimos hacia la persona Pulsamos el interruptor Y elegimos el número de copias Será suficiente Será suficiente Pero antes Pero antes Pero si todas son yo misma Dios mío, ¿cómo es posible esto? Pero ¿cómo? Aquí también No entiendo qué está pasando aquí La cal no se va ni a tiros ¿Qué es? Nobita ¿Qué está pasando? Tampoco hace falta que salgáis todas a la vez Bien, tú a la carnicería Y tú a la pescadería Así nos repartiremos las tareas Y a las cuatro Nos reuniremos en el supermercado Vaya, esto sí que es eficacia Y ahora yo me encargo del resto Y muchas gracias por su compra De nada Takeshi, aún no has terminado de limpiar Sí, sí Estoy en ello, mamá ¡Tamacos! Ya van a ser las cuatro Sí, nos reuniremos en el super Sí, es verdad Hasta luego Que pase un buen día ¿Pero qué está pasando? Le he pedido a Doraemon Que hiciera copias de mamá ¿Te gustaría a ti, gigante? No, paso Mira, no es mala idea Eso de tener copias ¡Takeshi! 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 ¡No, no, no! ¿Qué va? Mamá Madre, solo hay una Eres muy importante para mí Y prefiero el original ¿Qué estás diciendo, Takeshi? Oye, tú estás muy raro, ¿no? Comienza la oferta especial de las cuatro Solo está permitido un paquete de huevos por persona ¿Me llevo esto? ¿Me lo cobra? Ahora mismo se lo cobro Aquí tiene Muchas gracias, señora Gracias Por favor, ¿me cobra esto? Bienvenida, señora ¿Eh? Eh... Eh... ¡Eeeh! Pero qué buena oferta tienen hoy en los huevos ¿Qué vamos a hacer con tantos huevos, Doraemon? Ni idea ¡Oh, señora Novi! Hola Muy buenas tardes En el supermercado hoy están de oferta los huevos Repartiéndonos las tareas hemos ahorrado mucho tiempo, ¿no? Sí, y es un alivio ¡Hola, Soneo! Gracias, Nobita Al día siguiente ¡Madre mía! ¡Pero qué tardes ya! ¡Qué desastre! ¡Nobita! ¡Nobita, hijo, levántate! Ahora mismo te preparo el desayuno ¡Que aproveche! ¡Nobita, venga, cómete las zanahorias! Ya lo sé, mamá ¡Oh! ¡Qué bueno está! Ya te vale, Nobita Vamos, hijo, miro hacia aquí Tienes la cara toda llena de arroz Que no se te olvide la cartera, hijo No te preocupes Que tengas buen día, papá Bueno, hasta luego, cariño ¡Hasta luego, papá! ¿Qué? Ahora ya no estás tan agobiada, ¿no? No ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué hambre tengo! Estoy desfallecido ¿Qué te pasa? Te veo desanimada No es nada, Doraemon Come unas galletas de arroz Para animarte Muchas gracias, Doraemon Pero el caso es que no me apetecen Aunque puedes comértelas tú ¡De verdad, mamá! ¡Oh, gracias! Tómatelas con este té verde Las galletas saben mucho mejor Después de trabajar ¿Quieres alguna? No, Doraemon, tranquilo Y no te olvides del té ¡Ahora me lo tomo! ¿Sabes una cosa, Doraemon? La verdad es que me alegro mucho De que Nobita se preocupe tanto por mí Pero, por muy ocupada que esté Soy ama de casa y Prefiero encargarme yo sola De las tareas domésticas De acuerdo Lo dejaré como antes Hacer eso es muy sencillo ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡Liado! ¡Ya he vuelto! ¿Cuántas copias habéis hecho? No pasa nada, tú tranquilo Ahora mismito lo arreglo ¡Nobita! ¡Has vuelto a esconder en el cajón Un examen con un cero! ¿Se puede saber por qué haces siempre lo mismo? ¡Lomita! ¡Socorro! ¡Lomita, ven aquí a mi hijo! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡No me oyes, Lomita! ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¡Ay! ¡Socorro! Esto es increíble En cuanto tu co? ¡Le voy a poner el culo que eres rojo! ¡Novita! ¡Novita! ¡Novita, hijo! ¡Novita, ¿dónde estás? ¡No te escondas, que no vas a escapar! ¡Novita! ¡Novita! ¡Por fin te he encontrado, Novita! ¡Ay, ay, ay! ¡Novita, Novita! ¿Ahí se está bien? ¿Qué te pensabas? ¿Que ibas a escapar? No, señor. Cuando se saca un cero, hay un castigo. ¡Y grande! ¡Ya está bien! ¡Un momento! Por favor. Tamakos. Agradezco lo que hacéis, pero ¿podríais dejarme esto a mí sola? ¿Novita? Hijo, sabes muy bien que el cero de este examen no te lo quita a nadie. Pero para ser justa, al revisarlo me he dado cuenta de una cosa. Mira esto. El tercer ejercicio casi lo tenías. Si no te hubieras rendido, podrías haber conseguido un punto. ¿Y sabes qué quiero decir con eso, Novita? Que tienes que esforzarte un poco. Con un poco de esfuerzo se consiguen buenos resultados. ¡Era eso! Gracias, mamá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Oh, qué bonito! Ha sido un discurso precioso. ¡Enhorabuena! ¡Precioso! Vaya, gracias. ¡Mamá! ¡Novita! ¡He arreglado la fotocopiadora instantánea! ¡Todo volverá a la normalidad! Al día siguiente... ¡Ay, qué agobio, por favor! Tengo que hacer la colada, preparar el desayuno, despertar a Novita... ¡Eh, mamá! ¡Enseguida voy, papá! Y cómete las zanahorias, ¿me has oído? Vale. ¡Vaya, hombre! Mira cómo te estás poniendo de leche. Hay que ver, Novita. Deberías cuidar un poco más tus modales en la mesa. Y no será porque no estoy harta de decir...